Poder sentirla, es ya de por sí todo un privilegio. La vocación que Arwin Níger le dijo un buen día, no busques más, te vas a dedicar a esto. Y habla de la curiosidad que le acompaña en toda su carrera y que dice, distingue a los científicos de cualquier otra profesión, ese cosquilleo que produce en el cerebro la inquietud, la eterna búsqueda. La vocación que Arwin Níger le dijo un buen día, y que dice, distingue a los científicos de la historia. No se vede, no escérem. Y que dice, distingue a los científicos de la historia. Están creando la cosa. La vocación que Arwin Níger le dijo un buen día, y que dice, distingue a los científicos de la historia. Erwin Níger tuvo un encuentro con Bert Sackman que ha revolucionado el estudio de la electricidad en el cuerpo humano. Ambos desarrollaron la técnica de Patch Clamp. Muchas funciones de nuestro cuerpo, como la contracción de los músculos o los impulsos nerviosos, dependen del transporte de electricidad que viaja dentro y fuera de nuestras células. La electricidad atraviesa la membrana de las células a través de una especie de túneles, poros de la célula, llamados canales iónicos. Estos canales no son sólo el camino para entrar o salir de una célula. Regulan esta función. Se abren y se cierran para permitir a unos iones entrar y a otros no. Un defecto, una mutación en estos canales, da origen a la aparición de muchas enfermedades, como la diabetes o la fibrosis quística. La técnica de Patch Clamp permite medir y estudiar la corriente eléctrica cuando atraviesa la membrana de las células, como nunca antes se había hecho, poro a poro, canal a canal, con una precisión única. Toda una revolución en la historia de la medicina que llevó a Níger y Sackmann a compartir el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1991. Gracias. 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 Níger tenía 47 años cuando recibió el Nobel y le cambió la vida porque tuvo que aprender a defenderse. Dice que lo bueno le ha venido con los años, que ahora sí disfruta del verdadero premio. Gracias. 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 Gracias.